Me han mandado un furby con pilas no sé por qué bueno, me preguntaron que si quería que me mandaran un furby y dije yo, a ver se lo puedo regalar a mi hermana o algo, ¿sabéis? pero después recordé, coño a mí siempre me han gustado los furbys, ¿sabéis? es la hostia pero te juro que de pequeño salieron los furbys, creo que tenía yo 12 años en efecto, salieron los primeros furbys y me hippé un huevo, tío, y dije, hostia esto es como tener un amigo, sin tener que ser una persona real, presiona el corazón en la frente de furby y di hola furby hola furby hola, ¿me escuchas o no? a bailar a bailar a bailar imitación furby no entendió imitación tractores, cosechadoras tres o cuatro empacadoras y susurde ok, chicos cállate común